Che, ¿qué hacen el viernes? ¿El viernes? Pará, ¿a qué hora? No sé. Viernes a las 4 de la tarde, ¿qué hacés vos? Viernes a las 4 de la tarde, ¿qué hacés vos? Yo, Dalí, ok. Yo me voy a laburar también, ¿eh? Si vienen con hambre, hacemos unos churros con chocolate caliente. Se va a hacer merienda, así que acercate a la puerta de la radio. Estamos en Uriarte 1899. Venite, junta hambre, porque va a haber unos churros riquísimos con chocolate caliente para festejar el Día de la Patria el 9 de julio, ¿vienes? ¡Y viva la patria, viejo! Uriarte 1899, venite y te comes un churrín con un chocolate caliente. ¡Dale!